¿Qué es la Casa de la Cultura? Se lamenta uno por el tiempo malgastado, por las cosas no emprendidas, por la vida no vivida, por las velas que se apagan sin haber encendido a plenitud. Por eso no estamos aquí para lamentarnos, sino para agradecer a la vida del Maestro Salvador Gallardo. Muchos de nosotros podremos sentirnos afortunados si alcanzamos a vivir una vida, la nuestra. Pero el Maestro Salvador Gallardo Topete, el tiempo, el talento le fueron dadivosos y pudo vivir en una sola vida, la que mucha gente le hubiera costado vivir en varias. Salvador ha sido un hombre necesario. Entre sus talentos y virtudes, resalta su condición humana, la de modestia y probidad. A pesar de su negable cultura, nunca fue pedante ni ostentoso. Al contrario, regaló con generosidad todo lo que pudo aportar a sus semejantes. Con humildad, era Salvador el Hijo. Sabedor de cómo continuaba un legado de su padre, pero al mismo tiempo irradió su propia luz junto a otros pilares de la cultura local. Como el Maestro Víctor Sandoval y Desiderio Macías Silva, a quienes con fraterna honestidad siempre dedicó su reconocimiento por los aportes culturales. Por eso no nos lamentamos. Al contrario, desde cada una de nuestras trincheras honraremos su legado. Por nuestra parte, desde la responsabilidad que nos han encomendado, empujaremos aún más la difusión de los creadores locales. De la cultura y del arte en nuestro estado, de las enseñanzas artísticas, de los proyectos culturales que inician y que llegan a todas las comunidades de este estado. Creemos que la mejor forma de homenajear al Maestro Salvador es continuar con su legado de entrega a las generaciones venideras, a una consolidación del proyecto cultural en Aguascalientes, a un espíritu progresista y universitario, al desarrollo de un Aguascalientes al que ya le hace falta la humano y lo afable presencia del Maestro Salvador, quien nos ha dedicado su última lección, la permanencia. Reconozco también a todos los artistas que pasaron antes de mí, a todos que demostraron la gran sensibilidad hacia el Maestro. ¿Y cuántos, cuántos hemos pasado en este mundo? Muchos. ¿Y a cuántos nos recuerdan así? La trascendencia de un ser humano es que cuando ya no estamos aquí, alguien fuera de la familia se acuerde de él y se exprese como lo hicieron todos ustedes del Maestro Salvador. Todos debemos de inspirarnos en él y todos debemos de hacer algo porque el tiempo que vivimos es muy corto. Pero todos tenemos que dejar algo, dejar una huella, dejar una trascendencia, porque son millones, billones, trillones y no de todo se recuerda. Y el objetivo de estar en esta vida es dar algo a tu semejante, en el área, en la disciplina que quieras. Y la verdad es un evento muy, muy emotivo. Me da mucho gusto, Claudia. Muchísimas gracias y felicidades. Muy emotivo. Porque cuando fui alcalde le puse al eslogan del municipio, ciudad que trasciende. Y siempre me he llevado eso, de que el estar aquí significa trascender. De lo contrario, no tiene sentido estar aquí. Muchas felicidades a la familia. El mayor orgullo es justamente la expresión de gente fuera de la familia, como lo hicieron aquí, de don Salvador Gallardo.